...del querido Jesús Botella en relación al rival. Informe Botella, hablamos del Atleti Club de Bilbao. Pues como toda la semana Isidro, de manera muy breve, aspectos del Atleti. En tres escenarios, este empate ante Mallorca con un jugador más, no fue capaz el equipo de Valverde de Incardiente ante una muy buena defensa. Pero fíjense los porcentajes de ataques. El Atleti ataca por las bandas, un 42% por banda izquierda. Y nombres propios que hoy no vamos a ver por lesión, por ejemplo, Grusceta, pero sobre todo el centro del campo. Fíjense ese círculo naranja, cómo atraen muchos jugadores. El equipo de Valverde no son solo los hermanos Williams, para nada, son veloces y son rápidos, pero si en el centro del campo funciona, el equipo de Valverde suma un perfil más. Por eso, en esta victoria ante la Slavia, se demostró cómo un planteamiento muy ofensivo y muy agresivo puede quitarle el balón al equipo de Valverde. De nuevo, esta victoria se vino fraguada por las bandas, por la movilidad también de los jugadores de media punta. Y aquí hay que destacar a dos clásicos, a Yuri y a De Marcos. No tienen titulares, no asumen las portadas, pero son prácticamente el 80% del juego ofensivo del Atleti. Sus llegadas y ataques siempre con peligro para generar que los hermanos Williams tengan que defender menos. Esta es la última alegría como local del Atleti en liga ante el Español 4-1, de nuevo por las bandas y de nuevo la movilidad de los jugadores del centro del campo. Fíjense, lo hemos resaltado en grande, las líneas de banda, los laterales, Yuri y De Marcos. La importancia de un equipo que desde la transición hoy va a intentar quitarse esa presión alta del Betis. Por lo tanto, estamos ante un partido seguro, Isidro, muy táctico y muy interesante para el espectador. Bueno, pues ya lo auguraba el chingurri Valverde, muchísimos alicientes lo que tiene este partido. Evidentemente ingredientes a tope, para que veamos un grandísimo espectáculo como vienen siendo los últimos vuelos ante el Athletic Club de Bilbao, sin ir más lejos, a pesar de que el resultado la pasada temporada no acompañara. Bueno, pues se vio un partido...